A punto de cumplirse un año de la separación de su ex marido y padre de su hijo Damian, Sylvie van der Bar de 35 años vuelve a dejar claro por qué sigue siendo una de las modelos más conocidas y deseadas en su Holanda natal. La modelo, presentadora y esta televisiva es la protagonista de Mirror Mirror, la colección que la firma holandesa Onke Moller acaba de presentar con motivo de las inminentes fiestas navideñas. La maniquí aparece posando con conjuntos en los que los detalles brillantes, el negro, el encaje y el rojo son las grandes protagonistas. En una de las imágenes, Sylvie, que superó un cáncer cuando su marido jugaba en el Real Madrid, aparece cubriéndose el rostro con una misteriosa e insinuante máscara en color negro. Otro de los estampados es un felino print animal perfecto para los más atrevidos y las que quieren dar un toque salvaje a estos días festivos. Sylvie no acaba de encontrar a su príncipe azul, rehizo su vida con el millonario francés Jaume Zarca y también mantuvo un breve romance con Gerard Moore, con quien tampoco terminó de fraguar su amor. A pesar de no haber consolidado ninguna de estas relaciones, Sylvie ha reconocido estar abierta a nuevas relaciones.